Música 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 Que hace por allá Sofía Mira que desde acá podemos alcanzar el cielo Están llegando al cielo Ya casi alcanzaron las nubes Ay Sofía ¿Por qué le dio por su vida hasta aquí? Porque quiero hacer una torre muy grande hasta llegar al cielo ¿Tú crees que algún día pueda llegar al cielo? Sofía Eso ya lo intentaron ¿Lo sabías? ¿Ya lo intentaron? Hubo una época después de Noé Los hijos de los hijos de Noé Los hijos de los hijos de los hijos o sea los nietos De Noé ¿Y nietos? Ay Sofía, sí bien nietos Tata, nietos De la descendencia de Noé Intentaron hacer una sola nación e intentaron construir una torre muy alta que llegara hasta el cielo ¿Y no lo lograron? No Sofía ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió Pero no lo permitió no por malo sino porque era para beneficiarnos a nosotros a los seres humanos porque ellos querían hacer una sola nación o sea un solo país Vivir todos en felicidad todos juntos unidos Todos juntos unidos y todos querían hacer algo y alcanzar la fama un buen nombre o sea ser reconocidos pero entonces Dios se dio cuenta de eso y tuvo que bajar a la tierra ¿Tuvo bajar a la tierra? Y el bajó a la tierra Sofía para enseñarles algo y dejarlos una enseñanza para todos ¿Ustedes quieren saber qué pasó cuando Dios bajó a la tierra? porque los hombres construyeron una torre que llegara hasta el cielo ¿Sí? ¿Tú también? Yo quiero saber opinión Ay por favor Vamos allí yo te explico bien todo que fue lo que sucedió y la vemos en el manual de instrucciones ¿Te parece Sofía? Está bien ¿O sea que toca bajar otra vez? Sí porque usted se puso a subir hasta acá Sofía Uy Sofía bajaste muy rápido no te demoraste nada Oye profesor Okini mira que estoy investigando y hay muchas personas que han querido llegar al cielo y han construido cohetes y han hecho edificios muy altos y todo para poder llegar al cielo Uy Sofía estoy muy cansado Estabas muy arriba Sí estabas muy arriba por allá ¿Cómo hiciste? Ay que hoy no vienes ¿Tienes patines? No Okini porque si no me mato Sofía sí claro que sí estabas buscando en tu celular Sí porque sabías que también tengo el manual de instrucciones en mi celular Oh que bien Sofía los niños que tienen celular tienen que descargar manual de instrucciones ahí Mira Sí Sofía es cierto él lo vea que ha oído llegar siempre al cielo y han inventado muchas cosas durante muchos años y cohetes y cohetes y cohetes y edificios muy altos ¿Cierto? Se llama rascacielos rascacielos es muy bien que a ti camina en las nubes Sí y han construido aviones y muchas cosas para llegar al cielo pero ¿sabes algo? en la historia y en la cronología también encontramos en nuestro manual de instrucciones los primeros hombres que intentaron hacer eso Sofía Sí, ya vi que todavía están en el manual de instrucciones Sí, vamos a ir al texto y ustedes también en casa Vamos a leer Génesis 11 a partir del versículo 1 Sofía Ah mira que está Muy bien Génesis 11 La torre de Babel Hay una torre de Babel o sea que el señor se llamaba así Pues vamos a ver quién era que se llamaba Babel o por qué se llamaba Babel Tenía entonces toda la tierra una sola lengua Y unas mismas palabras O sea todos hablaban el mismo idioma Sí, todos hablaban el mismo idioma Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí Una llanura, un plano Ah, o sea estaban abajo, no estaban arriba No estaban arriba como tú ahorita que subiste en la montaña Y se dejaron unos a otros Vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron Vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya punta llegue al cielo Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres Y dijo Jehová Aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado ahora y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero O sea que quedaron como Kung Fu Como es como Kung Fu Kung Fu un Dios Kung Fu un Dios Kung Fu un Dios porque Dios les cambió el idioma Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad Por esto fue llamado el nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra O sea esparcido es como cuando uno lanza así cosas y se van por todo Y caen por diferentes lugares Te acuerdas que alguna vez volteó pierdas así y caen por muchos lugares Ah si esparcido Eso mismo es esparcido Pero mira que Dios se dio cuenta que ellos querían hacer una sola ciudad Una torre para llegar al cielo para hacerse un nombre Eso quiere decir como para hacerse famoso ¿Querían ser famosos por haber llegado al cielo? Si como que cuando tu haces algo para que la gente diga Wow esa es Sofía Como si fuera una estrella así Que brilla Y entonces Dios se dio cuenta de que ellos estaban planeando algo Pero hay algo muy interesante ahí Que ellos empezaron a hacer ladrillos y mezclas O sea empezaron a avanzar científicamente si viste Y tecnológicamente Y tecnológicamente porque era a la vez muy capaz Y si te diste cuenta que dice que Dios se dio cuenta que ellos podían hacerlo O sea que si ellos se lo proponen lo podían hacer Y porque el hombre es capaz de hacer muchas cosas Sofía Y además como son unos tacos que haremos hacer las cosas a nuestra manera No se puede Pues es que lo que pasa Sofía es que Dios había trazado un plan y un propósito Cuando sacó a Noé ¿Te acuerdas que sacó a Noé? Y pasó al diluvio y volvió y bendijo la tierra Y dijo que llenaran toda la tierra Y lo que ni yo leí que eso volvió todo a florecer Volvió a empezar a florecer Oh un nuevo comienzo Sofía Entonces había un nuevo comienzo Y pues desde el cero Dios volvió a decir bendigo la tierra Y que se esparza por todo el mundo Dios quería que preparáramos todo al mundo Y ellos querían solo detenerse en un lugar Hacer una torre Y ir como en contra de lo que Dios había dicho Ah pues eso se llamaba Babel Ok Eso está más abajo Pero primero vamos a darnos cuenta Ellos estaban yendo en contra de lo que Dios dijo Dios dijo que esparza por toda la tierra Ellos querían un lugar Dios dijo que ellos iban a tener un solo lenguaje Pero que pasó Sofía? Dios tuvo que Lo usaron para hacer algo mal Algo mal Muy bien Ellos estaban descendientes de los hijos de Noé Y yo tengo que explicarte algo Hubo un hijo de Noé Que no hizo las cosas muy bien A veces todos los niños hacen cosas malas Se portó mal Se portó mal Y entonces Noé tuvo que más decir a Cam Y de ahí de la generación de Cam Salió Nimrod 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 es quien empieza a reunir la gente En contra de lo que Dios estaba estableciendo Él quería ser famoso Él quería ser él Que todo el mundo lo viera a él No a Dios ¿Quería ser como Dios? ¿Como Luceo? Quería ser como Luceo Luceo se reveló a Dios Y entonces él quería tener protagonismo él Y eso mismo hizo Nimrod O sea que El Luceo fue el que le dijo a él que se volvió así Lo influenció Lo influenció Muy bien Sofía Empezamos a ver la influencia del Luceo ¿Quién es Luceo? Pues el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Y como influenció a los hombres para la maldad Así también volvió a influenciar a este pueblo Para que todo este pueblo Se fuera en contra de Dios Y demostra que podía hacer cosas sin Dios Y volvió así entonces la maldad a los hombres O sea Dios había hecho diluvio para acabar con maldad Pero Dios también sabía que el hombre tiene en su corazón maldad, y entonces todo este pueblo volvió a tener maldad en su corazón, y por eso Dios tuvo que descender del cielo a la tierra. Oye, ¿y cómo haría para descender? ¿Y por qué es que ahí decía que ellos solo hablaban un idioma? O sea, ¿tú por qué hablas así como en un beso? Ah, Sofía, porque ahora hay muchos idiomas a raíz de esto, Dios tuvo que confundir las lenguas, o sea, esparció y dio nuevos lenguajes. Actualmente hay 55 idiomas y más de 2.000 lenguajes, 2.000 algo, porque Dios tuvo que confundirlos para que no se pudieran comunicar y no siguieran con esa idea absurda de construir esto y de ir en contra de Dios. Pero ellos no podían traducir en ese entonces, ¿por qué ahora sí se puede traducir? Ah, pues porque el ser humano ha evolucionado mucho, y entonces por eso traducimos. Por ejemplo, la Biblia está traducida en muchas lenguajes. O sea, que todas las personas de todo el mundo y de todas las tribus pueden leer el manual de instrucciones. Claro, todo el mundo puede leer manual de instrucciones, porque Dios también se va perfeccionando cada día. Imagínate, Sofía, que Dios bajó a la tierra, eso es increíble. ¿Tú crees que Dios estaba viéndolos cuando ellos construyeron? No. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y sabía lo que estaban haciendo? Sí. Claro que sí. Él lo ve todo y lo sabe todo. Él lo ve todo y lo sabe todo. Nadie puede ocultarse de Dios. No, nadie puede ocultarse de Dios, pero ¿saben algo, niños? Dios descendió a la tierra para juzgar a los hombres que estaban haciendo esto. Y por ende, entonces, tuvo que él mismo esparcirlos por toda la tierra, cambiar lenguaje y así poder cumplir el propósito de Dios que era llenar la tierra. Pero había un solo objetivo con esto, Sofía. ¿Sabes cuál es el solo objetivo? ¿Salvarlo? La promesa, Sofía. Si ellos hubieran hecho solo esa torre y en su corazón hubiera hecho mucha maldad y solo una ciudad ni hubiera habido un espacio de la tierra donde crecería el libertador. Ay, oye, sí, lo que... Siempre Dios no hace las cosas por castigar o por maldad o por hacer cosas a los hombres. Sino siempre está buscando cumplir su propósito. Él ya le había dicho a Noé cuando destruyó, sacó a Noé con un solo propósito. No era que Noé mereciera ser salvo, solo que de la descendencia de él iban a ser el salvador. La promesa de Dios que él iba a venir a limpiar nos da el pecado original. Ay, yo quiero saber quién es él, por favor. Más adelante vamos a ir mirando y traduciéndonos en el manual y vamos a darnos cuenta que Dios siempre buscó el plan y el propósito de traer libertad para nosotros. Ay, Okini, vamos a leerlo en el laboratorio. Sí, por favor, llévame. Pero vamos a terminar de leer qué fue lo que pasó. Dios bajó, juzgó, cambió lenguajes, esparció por toda la tierra personas y dice también entonces que... Así, dos esparció Jehová desde allí, dos sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Eso? Esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es como que ese lugar es significativo porque fue el lugar donde Dios esparció, cambió lengua y acabó con lo que Nimrod, que es el hombre que planeó todo esto y que era quien como que lideraba o como quien mandaba a todo el pueblo, él cambió ese plan. Pero no era por malo Dios, era porque tenía que cumplir propósito. Sí, eso ya lo habías dicho, yo creo que tú estás como loquito, loquín. ¿Qué pasa es que se me olvidan cosas, Sofía? Por ejemplo, ¿por qué resultábamos aquí abajo y no estábamos arriba? Porque queríamos estar abajo, porque nosotros no queremos ser como los de las estrellas que van al cielo. Es otra cosa, o sea, hoy aprendimos que también hay personas que quieran ser así muy famosas, Sofía. ¿Tú no? No, yo no quiero ser famoso. La más famosa de todos los tiempos tiene que ser el creador. Y eso es lo que no entendía la gente, querían un nombre, querían, oh, ¿tú crees que en esta época hay gente así? Sí, yo conozco a todos los estrellitas. Sí, que quieran tener un nombre así, wow, y hacer cosas, wow, ellos. O sea, que ellos no conocen a Dios. Eh, pues tendríamos que enseñarles, para eso nosotros hacemos clases, para que la gente aprenda. Para que no conocen y entenderlo. O sea, ¿qué podemos aprender hoy, te acuerdas, de Dios, características de Dios? Dios cumple su palabra. Sí. Sí, sí, Dios también juzga. Sí. Sí, claro que es así, Dios juzga. Y también Dios es, pero dice verdad, o sea, Dios había dicho algo desde el principio, Dios cumple. No puede mentir. No puede mentir. Pero también Dios ama y tiene misericordia, porque Dios había podido bajar, juzgar y otra vez acabar con todo el pueblo. ¿Cierto? ¿Cómo hizo un diluvio? Él prometió que no lo volvería a hacer con un diluvio. Ah, muy bien, Sofía, has aprendido. Yo siempre se porta mal y mal y mal. ¿Y qué más podemos entonces aprender nosotros a día de hoy, Sofía? No sé. ¿Será que tú puedes hacer cosas por ti misma? No, necesito la ayuda de Dios. Wow, muy bien. Y siempre debemos cumplir lo que Dios dijo. Si Dios dijo que se esparcieron, es esparcioso. Si Dios te dice a ti que seas obediente, ¿qué tienes que hacer? Obediente. Muy bien. Sí. Y entonces a los niños en casa, ¿qué les vamos a decir? Pues que sean obedientes que ocupan el propósito de Dios que tiene con su vida. Y podemos ver también que, mira, Dios confundió lenguajes, pero ahora Dios también hace que las manuales instrucciones sean traducidas en todos los lenguajes para que lleguen a todas partes del mundo. Porque sabes qué pasó en aquella época, Sofía, cuando esparció, algunos tenían corazón maldadoso y empezaron a adorar a otros dioses en otros lugares. Por eso tú ves culturas que adoran dioses que parece, la historia es parecida a la del Creador, pero distorsionaron cosas. Porque siempre hagan que hacer todo a su manera, no a la manera de Dios. Entonces buscamos lugares, culturas diferentes, siempre crearon dioses, dioses supuestamente parecidos a nuestro Creador, pero no son iguales. ¿Ves? Pero ahora Dios nuevamente hace que la Biblia traduzca muchos idiomas y pueda llegar a todos los lugares del mundo porque Él quiere salvar a todo el mundo, Sofía. Sí, ese es su propósito salvarnos a todos. Muy bien, así que hayan niños que están allá en casa, hagan las preguntas, profesor Lockini, todas las preguntas que quieran que profesor y Sofía respondan y nosotros estaremos respondiendo. Y no se pierdan el próximo capítulo que vamos a estar hablando de un personaje que vino a cambiar la historia de toda la humanidad. Ay, sí Lockini, por favor, yo quiero conocer, yo voy a venir, entonces a tu abuela todo para conocerlo. Sí, porque imagínate que de toda esa maldad Dios escogió a un nombre, va a ser el padre de multitudis. Y próximo capítulo vamos a hablar de Al-Sofía. Sí Lockini. ¡Bravo! ¡Chau, amigos!